Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Les habla su amigo Enrique Hernández Torrujo a través de ZX Televisión. El tema de análisis que hoy nos ocupa, sin duda, es de la mayor relevancia. Y créame, insisto, no es un tema menor. El cuarto informe de gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez. El que los tabasqueños, o dicho de manera objetiva, el pueblo, escuchó por la radio oficial del Estado o vio por la televisión del gobierno. El evento para el cual fue invitado, preferentemente, un conglomerado de actores políticos de las más altas esferas del poder mexicano. Señoras y señores servidores públicos de la Federación del Estado y de los municipios, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias, Miguel. De Campeche, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas. Muchas gracias, Alito. De Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Muchas gracias, Silvano. De Morelos, el licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu. Muchas gracias, Graco. Paisano. De Quintana Roo, el contador público, Carlos Joaquín González. Muchas gracias, Carlos. De Tlaxcala, el contador público, Mariano González Zarur. Muchas gracias, Mariano. Paisano. De Veracruz, el gobernador electo, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Muchas gracias, Miguel. De Yucatán, el licenciado Rolando Rodrigo Zapato Bello. Muchas gracias, Rolando. El ingeniero Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federales. Y le doy la bienvenida a Tabasco, a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, el de la Revolución Democrática, licenciada Alejandra Barrales Magdalena. Saludo del Partido del Trabajo, al licenciado Alberto Anaya Gutiérrez. Licenciado Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro paisano maestro Benito Némez Sastre, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. A Candita Gil Jiménez, directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. A los señores exgobernadores de Tabasco, aquí presentes, licenciado Enrique González Pedrero, licenciado Manuel Gurría Ordóñez, licenciado Víctor Manuel Barceló Rodríguez, licenciado Enrique Priego Oropesa, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, licenciado Diego Fernández de Ceballos. Y en donde las cúpulas de diversas esferas, según se pudo observar, coincidieron para bañarse de hegemonía política y darse el abrazo anticipado de fin de año, para desearse éxito en las próximas encomiendas a las que habrán de acceder sin la menor duda. Allí, esto es, en el recinto oficial, se dieron cita gobernadores, exgobernadores de Tabasco, líderes y exlíderes de partidos políticos, funcionarios federales, presidentes de colegios y cámaras, diputados federales y locales del Estado, ediles y ex-ediles, en fin, algo así como dos mil o un poco más de invitados especiales. Previo a la lectura del cuarto informe y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado de Tabasco, en su artículo 51, en cuanto a presentar un informe por escrito al Congreso del Estado de su ejercicio constitucional de el Estado que guarda la Administración Pública de Tabasco. Fue entregado el documento a las 62 legislaturas por Gustavo Rosario Torres, quien es el secretario general de Gobierno, en representación del gobernador de Tabasco. Y en sesión solemne entregó este documento. Y no llama la atención, ni fue extraño, que a la lectura de las primeras cuartillas del Ejecutivo de Tabasco, habló de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio penal, oral, perdón, sobre la seguridad pública de los tabasqueños. Y reconoció un incremento de la incidencia delictiva. La seguridad pública de los tabasqueños constituye prioridad en mi gestión gubernamental. Ante el incremento de la incidencia delictiva, hemos intensificado la saciedad de la entidad. Para los municipios no incluidos en el Fortasec, así como los que registran mayor número de delitos y de elementos en sus corporaciones policiales, el Gobierno del Estado destinó 11 millones 12 mil pesos provenientes del FAS para el fortalecimiento de programas prioritarios. En la prevención y combate al delito, trabajamos en forma coordinada autoridades federales, estatales y municipales. Tema muy delicado en donde aún, y el anuncio de haber dedicado 11 millones 12 mil pesos y con el dicho de haber trabajado de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, en Tabasco la percepción de la población es que existe y se vive con una enorme y lacerante inseguridad. Como pieza oratoria, el cuarto informe, aparte de estar muy bien estructurado, el enfoque y la adicción fue meticulosamente expuesto al mercado objetivo que se encontraba en el recinto, de corte casi nacional. Sin embargo, los datos duros sobre Tabasco hablan sin duda de otra realidad que viven los tabasqueños. Es justo reconocer ante los hechos de mal servicio de salud, escasos avances en el sector educativo, baja inversión a los sectores productivos, escalofriantes cifras de desempleo a población abierta, falta de integración a los sectores de producción de los egresados de las carreras de los centros de estudio superiores en el estado de Tabasco. En fin, muchos más rubros que tienen que ver con el tema de mejores niveles de vida y que don Arturo, evidentemente, ni es el culpable, ni él los provocó. Tabasco, aunque a cuatro años de gobierno, ya forma parte hoy de esta debacle estatal. Es un poco tarde, pero bien le caería a las estructuras del gobierno de Tabasco una muy buena refrescada. Y observe usted, para ejemplificar con datos, basta revisar en términos generales el presupuesto anualizado que Tabasco ha ejercido. En el año 2013, ejerció Tabasco 36.566.7 millones de pesos, más recursos económicos petroleros y otros convenios con la Federación. Para el año 2014, el gobierno del estado de Tabasco ejerció 39.652.500 millones de pesos, más otros ingresos petroleros convenidos con la Federación. Para el ejercicio presupuestal del 2015, ejerció el gobierno del estado de Tabasco 43.461.942 millones de pesos, más otros rubros por convenios. Ahora bien, para el ejercicio presupuestal del año 2016, o sea, este año, el monto asciende a 45.480.918 millones de pesos. Si usted suma en números redondos, Tabasco ha ejercido en cuatro años la cantidad de 165.162.70 millones de pesos. cifra que a simple vista y en la mente no cuadra para una población de escasos dos millones de habitantes, un poquito menos, un poquito más. Y es justo reconocer que don Arturo Núñez ha realizado un enorme esfuerzo para ir mejorando, pero evidentemente muchos de sus colaboradores a simple vista no han estado en la sintonía del progreso. He planteado la impostergable necesidad de diversificar nuestra estructura económica. Cuando se recuperen los precios de los hidrocarburos y haya un nuevo auge petrolero, Tabasco no puede estar igual a como nos encontró la crisis. A partir de esta tenemos que consumar la hazaña de reconstruir nuestra economía no petrolera, teniendo como prioridades la agroindustria y el turismo, donde ya tenemos infraestructura, capital humano y experiencia acumulados por casos de éxito en el pasado y en el presente. La diversificación de la economía tabasqueña que ahora ha anunciado don Arturo Núñez no es mala. Habrá que ver quién o quiénes la operan para verificar que los resultados ante la emergencia lleguen y se den en los términos y plazos planteados y no vaya a ser una estrategia electoral con rumbo al 2018. Muchas gracias. Les habló su amigo Enrique Hernández Torrujo a través de ZX Televisión.